Vamos a cambiar de tema. El puertorriqueño Oscar López Rivera, ejemplo de dignidad y símbolo de la lucha por la libertad, arribó a Venezuela este sábado. El luchador independentista arribó a la tarde este sábado, donde fue recibido por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, y por el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo. López Rivera permaneció 36 años encarcelado en Estados Unidos por acusaciones de conspiración y vinculación con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, organización que luchaba por la independencia de la isla. 12 de esos 36 años los pasó en completo aislamiento. En el mundo entero fueron alzadas múltiples voces que exigían su liberación, entre ellas la del comandante supremo Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. tras más de tres décadas privado de libertad, fue liberado el 17 de mayo de 2017. López Rivera siempre ha agradecido el apoyo irrestricto que él y la causa por la independencia de Puerto Rico reciben constantemente de parte del pueblo venezolano. Precisamente el líder independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera, agradeció el apoyo de Venezuela en la lucha por su libertad y la del pueblo de Puerto Rico. Veamos. López Rivera rindió honores al padre de la patria, Simón Bolívar. El líder independentista destacó el apoyo de Venezuela por la soberanía de la isla. Quiero expresarle al pueblo venezolano la mayor gratitud, profunda, profunda gratitud por todo lo que hace, pero también por su solidaridad en favor de la lucha de mi escarcelación. Vivo profundamente agradecido del pueblo venezolano. Vivo profundamente agradecido del presidente Chávez. Vivo profundamente agradecido del presidente Maduro. Señaló que la lucha de Puerto Rico se mantiene vigente. No necesitamos, no necesitamos ni odio ni miedo para independizar y descolonizar a nuestra patria. Lo más que necesitamos es amor, amor a la patria, amor a la justicia, amor a la libertad, amor al otro y a la otra hasta que logremos la victoria. El constituyente Adán Chávez Fría puntualizó que la lucha de este líder es la misma del pueblo venezolano y su cautiverio representa uno de los crímenes más atroces contra la humanidad. A través del compañero Oscar López Rivera, todo nuestro apoyo al pueblo de Puerto Rico y a todos los pueblos que como Venezuela seguimos luchando por nuestra independencia y nuestra soberanía. Luego de 36 años de estar preso, 12 de los cuales los pasó en total aislamiento, consiguió su libertad el 17 de mayo de 2017. Y el puertorriqueño Oscar López Rivera continúa su visita en nuestro país y en esta oportunidad compartió con habitantes de comunidades caraqueñas. Con la izada de la bandera de Puerto Rico Libre y la ofrenda floral al líder boricua Filiberto Ojeda Ríos inició el encuentro. Luego recorrió el urbanismo y la gran misión Vivienda Venezuela que lleva su nombre. Allí envió un mensaje a los venezolanos y latinoamericanos. Es un pueblo que verdaderamente lucha, resiste y continúa luchando y resistiendo y sin permitir que la injerencia de Estados Unidos, del imperio estadounidense, entre en su territorio. A todo Latinoamérica, la necesidad de sentir la unidad, de estar juntos, de luchar por un continente. Destacó el esfuerzo del gobierno revolucionario a favor de su causa. Para mí Chávez fue una fuente de esperanza y de energía estando preso y lo mismo puedo decir del presidente Nicolás Maduro. Fuente de energía, fuente de esperanza porque ambos encarnan lo mejor, lo mejor de los líderes políticos que piensan en su pueblo. La alcaldesa Erika Farías destacó que López representa la dignidad y resistencia de los pueblos del mundo. La represión, la violencia y la privación de la libertad no les impidió seguir creciendo, seguir luchando, seguir inspirando a miles, millones de hombres y mujeres en el mundo. Vecinos de este urbanismo demostraron su solidaridad con la causa de Puerto Rico y homenajearon a este luchador. López Rivera asistirá a los actos conmemorativos del quinto aniversario de la siembra del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Ángela López Garbosa, La Noticia.